Y bueno, en los últimos tiempos hemos empezado a sentir un montón de inseguridad. Las cuadrículas de policía casi no están funcionando. Y bueno, el viernes entraron a mi casa, entre la 1 y media y las 2 y media de la tarde. Me desvalijaron la casa. Me robaron, bueno, qué sé yo, lo de siempre. Los televisores, las notebooks electrodomésticos, ropa, dinero, alhajas. Lo que más me preocupa es una notebook exo negra de 15 pulgadas que tiene la carcasa de arriba rota porque tiene toda la información de nuestra investigación en el CEMPAT. Yo soy investigadora de allá y ella tiene datos de años, de años, de años. Si realmente alguien la encuentra o se la quieren vender o qué sé yo, yo ofrezco una recompensa. Pueden acercarse al CEMPAT y preguntar por mí para comprarla y recuperar la información. Ese mismo día robaron a otro vecino, a dos cuadras de mi casa. Cuando yo llamé a la policía, llamé 10 veces al 101 y no me atendieron. Finalmente llamé al 103 y ahí recién vino la policía media hora después. Los policías me explicaron que ellos no tienen móviles suficientes para hacer las cuadrículas, que por turno son 5 policías y que hacen lo que pueden. La culpa creo que no es de ellos, sino de los recursos que tienen. En las quintas no hay suficientes luminarias, a la noche se vuelve una boca de lobo y la verdad que los vecinos tenemos miedo. Nos mudamos ahí para tener una vida más tranquila. Es un barrio apacible, o era un barrio apacible, donde no hay mucho ruido, donde los vecinos somos todos colaborativos, pero ahora te da miedo llegar a tu casa y que te desvalijen la casa.